Muy buenas aquí que inmersa los mandos, estamos en una nueva etapa de vídeo, cosa rara Bueno, vamos a ver unas pequeñas updates, unas pequeñas, sobre todo pequeñas Pequeñas, eh? De Tota, vamos a hablar sobre la update 6.86 Y bueno, este que veis es un nuevo héroe, que se llamará Arkwarden Está todo en inglés, así que no os asustéis Vamos a intentar traducir lo que se nos dé bien Y lo que no, pues lo dejaremos ahí, si alguien lo quiere traducir, pues que se lo lea simplemente Así que nada, empezamos por la primera cosita que hay aquí, que es este personaje A ver qué es lo que hace Vale Vale, bueno, pasamos a las habilidades Flux Infuse alone enemy unit Vale, esto sería como la Q de la... De la araña Que no me sale ahora Vale, está bien Magnetic field Generate a 6-chronous distortion field of magnetic ignition Vale, sería como la ulti del Dazzle Pero... Para... Da... Lo que da es Attack Speed Y... Y algo más Evasion Vale, es como la ulti del Dazzle para que os hagáis una idea Pero un tanto distinta Vale, es un Spark Horizon Un Slowman Vale, esto es un... Invoca una especie de... De bicho Que es este de aquí Supongo que será este de la foto Que se materializa en... En una target area En una área que tú hayas seleccionado Y cuando haya sido encontrada el área que tú has seleccionado Lo veréis Fuse Que no sé qué quiere decir Y hace daño mágico Bueno, está bien Tempest Double Eso es que el... Se doblan los objetos Vale, esto da pie a confusión Te está diciendo que se puede duplicar Y puede usar todos los objetos otra vez Lo que no sé es si por ejemplo La mano de Midas O... Por ejemplo Un... Un orb Lo podría usar dos veces Porque si tú te compras dos orbes Se stackean Y ninguno de ellos Sale... Sale bien Entonces, después Este héroe pinta muy bien A ver cuánto sale En el test ya está... Ya está listo para probar O... Que guapo La arcana de Zeus Lol, que guapo Nuevo modelo base Texturas, animaciones Efectos Lol, que guapa La ultimate, loco No estaba ahí Vale Saldrá el 31 de diciembre Aproximadamente Vale, está bien Print the comic No me deja leer el comic Bueno Vale, nuevo... Nueva actualización Para... Para el... El mod este... Coliseum Que no me salía el nombre Y un nuevo tesoro Vale Vale Vale, el modo este de juego Está... Está muy bien Vale, han puesto Más cositas Calidades Bueno, está bien Vale En el cliente Han puesto Estadísticas de héroe Hostia Como mola Colega Pero estadísticas guapas Mola, mola Vale, han puesto esto Que es nuevo en la armería Vale, han puesto las torres Las torres la han vuelto a poner Y la han puesto bien Vale, está bien Luego te muertes dos pavos Vale Private chat Vale Puedes tener un chat privado Para tus... Tus miembros Tus amigos Vale Cambios del mapa Vale Un cambio significativo del mapa Y nueva runa Es como si fuera una regen Pero no es una regen Vale Simplemente te da... Da... Da reducción de maná Y reducción de... Cooldown Está bien Está bien Es una nueva... Una nueva runa Que podrá dar bastante juego Lo único que es posible Que esté bastante OP Con... Con algunos héroes Como Zeus O alguno de estos que... Que spamee mucha habilidad Objetos nuevos Vale La fuerza Vale Strength Da speed Y da damage Vale Vale De lanzar al sustento De attack range Of any ranged heroes Who carries it to battle Ok Vale Perfecto Es decir que Extiende el range El rango Al... Al héroe que lo... Que lo use Por ejemplo Para Phantom Lancer Phantom Lancer no Perdona El de fuego Lancitas de fuego Ahora no me sale el nombre Le vendrá bien Este objeto Este objeto Será... Será cremita Para él No fearing Vale Dangerous glow For free grants Vale Incrementa el daño Avenge their foes No sé que será foes En cambio Consumment to restore health Vale Es como una poti Incrementa el daño Y puede ser consumido Para darte vida Vale Vale Si añaden cosas Al capital mode Ok After lens The answer lens Was man A magic resistance Vale Te da regeneración de vida Y regeneración de mano Y también El caster De quien lleve esto Gana Spell range Y damage Vale Está bien Es un buen ítem Vale Lo que no me dicen Las estadísticas De esto Pero bueno Ahora abajo Supongo que lo pondrán Vale La armadura Para los tanques Vendrá bien Vale Simplemente La armadura No dice nada más Vale Nuevos campos neutrales Eso siempre está bien Y hero updates Vale Bueno Aquí está todo el tochón Ahora nos leeremos Tranquilamente Este vídeo Es posible Que llegue A la hora Me llevamos ya 10 minutos No hemos hecho nada Otros cambios Otros cambios Y me los ponen en inglés Claro Esto de que no esté en español No me gusta Pero bueno Así practicamos el inglés Vale A ver Para arriba Aquí estamos Vale pues venga Aquí están Los detalles de la runa 30% Está bien Y 50% De En los 50 segundos Que dura la runa Vale Está bien Pero el 50% Es posible que sea Un poquillo demasiado Para errores Que se dedican a spamear Como puede ser Zeus Como puede ser Silencer Como puede ser Cualquier Irwea así Que spamee mucho Una habilidad Y que hacen mucho daño Sobre todo Zeus Con la W Te destroza Vale Cripbound increases By 1 gold Per normal Vale Cada cripta 1 de euro más Every set IE No sé qué significará Every set Minutes 13 seconds Vale Es decir Que se incrementa 1 el nivel de oro Que dan Está bien Siege damage And heroes Increase Del 75 Al 85 Esto supongo Que será Para las torres Sí Para las torres Hace un 13% Más a los héroes Level 1 towers Es más efectiva Es decir Que a niveles bajos No debes La base de hp Se sube De 150 A 180 Crips Now arrive Slightly Closer To the top Of their Tor And the bottom Of their Tower Vale Es decir Que los crips Llegarán antes A la torre de top Y a la torre de bot Random draft Hero pool Increase Vale El abanico De posibilidades De que te toquen Random Crece De 24 50 Vale Añaden cositas A random draft To rank And matchmaking Random draft Now uses The same picking Mechanicals As random All pick Perfecto Eso está bien Centaur No sé Que será esto Supongo que es alguna habilidad El centauro O algo así No Has stacking Magic and resistance Aura 20% Por unidad Y 5% Por héroes This is a normal Neotroph Ah vale Son los centauros Esos que te stunean En la jungla Vale Tiene Resistencia mágica El 20% De las unidades Y el 5% Para los héroes Isos más neutrons For the centaur camp Vale Helvear Que será otro Campamento de la jungla No sé No sé cuál Tiene Resistencia mágica Lo mismo que el centauro Dragon high taura Es Steakable armor Increase De 2 a 3 Vale Los dragones Pequeñitos negros Incrementan La armadura De 2 a 3 Los anciens Reducen Una armadura Ancient neutral snow Behave like Normal Neural Split experience With all heroes In the AOE Todos los Crips Todos los Se reparten experiencia Básicamente Add new ability To ancient black dragon Firehole Vale Le ponen una nueva habilidad A los dragones Fireball Codown 10 Manacos 100 Cod range 1000 Uff Que duro Ignite Tu 300 Judir 10 segundos Dead 85 damage Per second Uff Que duro es esto Están open Entonces los dragones Vale Más anciens Este ancien Es tarjeteable Troll Priest Manacos De 2 a 3 Vale Vale Voy a bajar un poquito Los anciens Se le incrementan Dos cositas Le duden el cooldown Los chetan Básicamente Los equiparan Le quitan Le ponen más regen Le ponen más distancia Le ponen más speed Ah no Le quitan speed De 1050 a 900 Y a estos Le incrementan El daño De 125 a 160 Bueno A eso Todo esto Yo le pondría Que dieran Un poco más de oro Vale Y le Le bajan también El ataque Del troll Supongo que sea La piedra O El troll Cual puede ser Si no Si Supongo que sea La piedra De 500 a 400 Y le incrementan El daño 6 Vale Roshan Le incrementan Armadura 1 Le incrementan El ataque El base attack Vale Eso está bien De 1 a 2 Uff 5 de ataque Más de speed De que me sirve Que le bajes El El attack time Si luego Le metes Más de Más speed Vale Es decir Ataca La misma habilidad Al mismo Nivel Pero le afecta Menos La reducción De 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 Si le echas Un atos O algo así A ver La patrol command No sé Que será Esto Vale Sin el target De RANKET Inicial Pre-peaking También produces De 15 a 5 Uff Flipa Vale vale Towers no longer have Very minor experience bounty Vale, las towers ya no dan Experiencia, simplemente darán oro Save minor damage and armor types Vale, bueno, esto lo vamos a dejar aquí Cambios del terreno Que, bueno Si lo queréis, pausáis el vídeo en segundito Os lo voy a dejar un segundo en pantalla Yo no me los voy a leer, simplemente son cambios Varios cambios del terreno Que los iremos viendo cuando pongan el parche Básicamente, es tontería leerlos Vale, pausáis el vídeo Os leéis lo que tengáis que leer y ya está Vale, simplemente te estoy diciendo Que han cambiado varias cositas Han puesto más sombras Han puesto más cositas Ahora vamos a lo interesante, que son los héroes Vale, Greville, Secret, Bounty Vale, la ELA cambian De 5 A 3, 4, 5 y 6 Fixed, Greville, Scrawn Hostia, han fijado un bug Que le permitía ganar a Archimedes Todo el oro Mientras estaba boipaqueando Bueno La Banel Movement Speed Lo reducen de 3.15 a 3.10 No es gran cambio Batrider Este Batrider pobre Lo han tocado en tantos parches Que ya no saben ni que hacer Se regenera Uff Han chetado mucho, ¿no? Base HP Regeneration Increase from 0.25 a 2 La HP se regenera 2 Uff, que dura La Ulti Le reducen el coste De 110, 120, 130, 140 Beastmaster Willax no longer have unit targeting Vale, las Archers que tira No tienen target Y el Call of the Wind cooldown Lo suben De 40 a 42 Ah no, lo bajan De 40 Siempre tiene 40 Ahora tendrá 42 38, 34 y 30 Está bien Vale, Bloodseeker Lo han nerfeado un poquillo No Lo han chetado un poquillo más Lo han tocado Lo han dejado ahí Bloodright Que supongo que será la Ulti Me gustaría que te pusieran aquí al lado Pudieras clicar en el héroe Y te dijera cuáles son las Ultis Para quien lo tenga Dota en otro En otro idioma Poder Poder cambiarlo Y ver que habilidad estás Estás usando Bueno El Bloodright este Reiscaron el cooldown De esto Pasa a ser esto Bueno, está bien No lo han tocado demasiado tampoco Genial movement And attack speed reduction Increased to 25% To 25, 27, 29, 31 Vale, lo han nerfeado un poquillo Está Bounty está Está muy dentro del meta Lo han tocado un poquillo Está bien Lo que han hecho Brewmaster Está fuertísimo del meta Lo han tocado Supongo que lo habrán chetado un poquito A ver si Drunken has cooldown Reduce Es De 8 a 5 Primal split Dispel magic Damage To summoners Increase De 200 a 500 Uff, que duda Primal split Dispel magic Cooldown Reduce De 6 a 4 Primal split Queen walk Reduce De 7 a 5 Bueno, está bien Le chetan la Ulti Es decir Le chetan los cooldowns De la Ulti Y los daños Está bien A ver A ver que le hacen a este Que este está muy over Le han cambiado la habilidad No sé que será esto Supongo que serán los pinchos Supongo que será el daño A los enemigos En un área When casted Ah, vale Le añade El El cetro Vale El cetro El cetro este El azul Ahora no me sale el nombre Cetro Cetro fantasmal Me sale ahora Bueno, el cetro Ya está La cosa es azul Vale Simplemente le añade Daño Está bien Vale En el sol Go mana Reduce Vale La Ulti Se la Le bajan De 30 a 25 Kill spray Mets range Las pugas Le suben El El daño Vale La blood mother Spawn spiders Vale Le deducen el daño A las arañitas Pequeñas Es que cuando tienes 10 o 12 Te revientan El centauro Le añaden el daño El daño que le hace a otro enemigo Cuando lo pega Del 30, 40, 50, 66 Al 30, 45, 60, 75 Vale Chaos Knight Que está también muy fuera del meta El stun este que tiene Que se levanta y stunea Lo Le suben el daño Está bien Este ahora estará fuerte Y al chen Le incrementan El strength La fuerza De 20 a 23 Penitence mana Cost reduced Penitence mana Era el que transformaba Un héroe de la jungla Si no Si no me equivoco mal Suscríbete No seas cabrón Dale al botón Y dale a like O dale un like Y dale a like Y dale a like Hago de todo Juego un montón Suscríbete No seas cabrón No seas cabrón